Música Me quité el zapato para matar a ese sancurrito Que en poco tiempo se me ha mostrado medio atrevido Y al darse cuenta de las ganitas que tengo yo A la casita de mi vecina se me mudó Me quité el zapato para matar a ese sancurrito Que en poco tiempo se me ha mostrado medio atrevido Y al darse cuenta de las ganitas que tengo yo A la casita de mi vecina se me mudó Desde ese entonces oiga mi amigo He comprobado que a mi vecina Se le han quitado todas las ganas de estar conmigo Que ni me mira y usa traje de medio ombligo Fue mi vecina desde ese día y ya me olvidó Y por ambiciosa se ha quedado con el sancurrito Y lo más triste es que a mi vecina la conquistó Desde su cuarto solo se escucha tumbo y quejido Y de ese dengue la barriguita se le pinchó Llévate la canalla Que ni me mira y usa traje de medio ombligo Fue mi vecino Fue mi vecina desde hace días y ya me olvidó Y por ambiciosa se ha quedado con el sancurrito Y lo más triste es que a mi vecino Y lo más triste es que a mi vecina la conquistó Desde su cuarto solo se escucha tumbo y quejido Y de ese dengue la barriguita se le pinchó Y lo más triste es que a mi vecina la conquistó Y lo más triste es que a mi vecina la conquistó